Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa. Soy docente en la Universidad de Harvard and Extension School. Enseño un curso que se llama la Neurociencia del Aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. Soy Cintia Borges, soy ex decana de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas y he sido profesora desde niños pequeñitos hasta el nivel universitario.